El presidente Andrés Manuel López Obrador debe contar con mayor seguridad. Destacó que aunque el Ejecutivo confía en la gente y ha hecho una gran diferencia entre el gobierno anterior y este, sí debe contar con más protección, al referirse a la manta de un presunto grupo delictivo en Celaya, Guanajuato. El presidente Andrés Manuel López Obrador El trabajo que está haciendo el presidente, reconoce este esfuerzo y sabe que ha generado molestias, pero que va a ser para el bien de todos. El gobierno se agregó que una acción como colgar una manta con una amenaza es inaceptable y que, ni por una manta, ni por una nada, se eche marcha atrás, el gobierno, para dejar que sigan haciendo los delincuentes. Actos delictivos, la corrupción y que sigan robando el combustible, eso es inaceptable, por lo anterior, negó también que hubiese explosivos. Afuera de la refinería de Salamanca, Guanajuato, y reiteró que el residente confía en la gente, aunque opinó que debe reforzar su seguridad, no hubo un tal explosivo como lo planteaban, Andrés confía mucho en que el pueblo lo cuida y yo creo que así es, yo en lo personal quisiera que tuviera muchísimo mayor seguridad, pero creo que la he hecho muy bien en marcar una enorme diferencia entre lo que fue antes el gobierno y lo que es ahora, elección. En Puebla, por lo que respecta a la nueva elección en Puebla, dijo que Luis Miguel Barbosa Huerta es el mejor perfil que tiene Morena en ese estado, y reiteró su acusación de fraude hacia este político de parte del Partido Acción Nacional, por lo que subrayó que Barbosa ganó las elecciones y debe ser él, nuevamente el candidato en el proceso estatal a realizarse en cinco meses para elegir al sucesor de Marta Erika Alonso, gobernadora que murió el 24 de diciembre pasado, al estrellarse el helicóptero en el que viajaba, exclusiva, no tengo miedo, afirma Romero Deschamps nosotros ganamos con Miguel Barbosa, eso es indiscutible, nos hicieron una trampa ahí en la sala superior, creo que es el mejor perfil, que tenemos y tendremos que ir a los procesos que haya que atender para hacer las cosas en la mejor manera al concluir su participación con los diputados de Morena, durante la dos reunión plenaria que celebran en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Polerski externó su desconfianza hacia el órgano electoral local y señaló que Morena está pidiendo que la elección la lleve el Instituto Nacional Electoral, INE, no lo pueden llevar a cabo los órganos locales, porque obviamente están en entredicho, como lo presentó y lo manifestó, y yo invito a todo mundo a leer el resolutivo del magistrado Vargas, el plantea que inclusive debe ejercerse acción penal contra los miembros del Instituto Electoral del Estado del Puebla, indicó